Con una inversión de más de 100 millones de soles, el Ministerio de Salud construirá un moderno hospital que llevará el nombre del Papa Francisco y que será construido en la localidad de Manchay. El proyecto, que beneficiará a más de 140.000 pobladores, será construido sobre un área de 27.000 m2 y contará con servicios especializados para mejorar la cobertura de la oferta de salud en la zona de Lima Este. Lo primero que quiero destacar es que este próximo hospital, Papa Francisco, nace de una iniciativa, de una necesidad de la propia población de Manchay, que es canalizada por un líder. Y en esta ocasión el líder proviene de la iglesia, y es precisamente el padre José Chukiyanki. Asimismo, el padre Chukiyanki, quien tomó la iniciativa, mostró su alegría al contar con el respaldo del Estado para semejante proyecto. El proyecto, que será ejecutado bajo la modalidad de obras por impuestos, podría terminar en los siguientes 18 meses. Lenin Vendezú, para digital.